Sí, nosotros sabemos que usted no tiene una directa relación con las viviendas de emergencia, que no está bajo su gestión, pero sí usted es ministro de vivienda y cuesta mucho entender que todavía la situación de precariedad que se está viviendo en los campamentos, llamémoslo así, después del incendio, no tenga resolución. Entonces, por más que a usted no le toque puntualmente, ¿qué visión tiene? Porque está una respuesta muy concreta que la ciudadanía requiere. Hay gente que lo está pasando re mal en ese lugar. Sí, yo creo que hay mucha gente pasándolo mal. Lo mal tiene que ver con la vivienda, pero también tiene que ver con ser víctima de un fenómeno como este, haber visto familiares morir, haber perdido todas las pertenencias, la fotografía, todo lo íntimo de cada familia. Es algo muy, muy duro. Y bueno, y eso es un trauma que tiene un proceso. Respecto específicamente al tema de la vivienda, aquí se optó por una vivienda de emergencia de un estándar muy superior al que se tiene normalmente. O sea, una vivienda de emergencia con baño, con un sistema de estanque de aguas servidas, con un lavaplato afuera, y eso significó que hay que hacerlas. Se demoran en hacerse y en segundo lugar, instalarlas tienen ciertas complejidades, porque las llevaron estanque y tenían una grúa, en fin, distintas cosas. Pero hoy día han instalado 1.619 viviendas de emergencia. Pero el reproche que hay de las personas que allí viven es, primero, que las casas se llovieron completamente en la última lluvia, y segundo, que hay un problema de baño también, ¿no, Connie? Algunas de las viviendas, claro. Algunas de las viviendas, claro, porque no todas fueron, no todas han sido... Lo que a mí me dicen, porque yo tengo información entregada por Suna Preta... Sí, que es el encargado, digamos. Claro. El 64% de las viviendas están con agua y el 66% con luz. O sea, de las que están instaladas, ese porcentaje... Bueno, pero nunca tuvieron baño, nunca. Esta es la primera vez, durante este gobierno, la primera vez que se eleva tanto el estándar. Esto significa... ¿Se dice donde, como vivían antes del incendio o nunca tuvieron las viviendas de emergencia? Ah, perfecto. La vieja mediagua, que es una creación chilena que tuvo un gran valor antes. Era, además, bajo estándar, pero muy rápida. Se hacía rápido, llegaba rápido, y cualquier persona podía dedicarse a entalarla. Aquí esta tiene otras complejidades. Bueno, pero quiero decirle, 1619, que es harto, en segundo lugar, hay 1264 que no aceptaron las personas, llegaron con esto por distintas razones. Por razones fundadas o no, pero no las aceptaron. Después, la información que ellos tienen es que hay 104 que requirieron reparaciones menores. Después de la lluvia, digamos. Después de la lluvia, ellos, la información que nos entregan, que hay nueve viviendas afectadas, cinco en Viña y cuatro en Quilpue. Afectadas y estaban cambiándolas, arreglando, en fin. La información que surgió de los municipios es absolutamente diferente. Yo ayer estuve en otro lado, en un programa, y creo que hay que preguntarle a los dos municipios, con antecedentes, con fundamentos, cuáles son las estadísticas, porque si está mal la estadística del Senapreda hay que discutirlo. Si está mal la municipalidad también hay que discutirlo. Estamos hablando de Quilpue y de Viña del Mar, ¿o no? Sí, el Quilpue yo no lo he visto decir cifras. El que ha salido con cifras más globales ha sido Viña del Mar. Ministro, y en ese mismo sentido, usted sí está a cargo de las viviendas, del plan de viviendas definitivas ahí en Viña del Mar y en toda la zona de los incendios, que es un proceso que va en paralelo, ¿cierto? ¿Cuántas, si es que hay alguna? Porque usted dice, de las viviendas de emergencia todavía ni siquiera están todas. Uno entiende que esto toma un proceso, que no todas las familias quieren la misma solución, todo lo que usted ha dicho. Pero igual el presidente dijo, antes del invierno tienen que estar todas las viviendas de emergencia construidas. No estamos en invierno, pero ya tenemos temperaturas y condiciones climáticas de invierno y no están todas construidas. Pero además se suma el tema de la vivienda definitiva. ¿Cuántas hay en proceso de construcción o construidas viviendas definitivas? ¿O ninguna? Al tiro voy a eso, pero antes quiero decirle que viviendas de emergencia, del desafío que ellos tienen, de lo que le están requiriendo, ellos consideran que están en la meta. En el tiempo. Están en la meta. O sea... Que van en plazo, dice usted. Son las requeridas, son las requeridas. Yo fui el otro día a un campo de momento y dos o tres personas plantearon, ellos, sus vecinos no tenían, fui anotando todo, se lo chegué a Senapred. Pero son casos, de acuerdo a la información que yo tengo, más aislados. O sea, en general ya se tiene. Hay personas viviendo en carpas. En carpas, por ejemplo. Hicieron un recorrido hasta con drones para ver dónde estaban las carpas. Después fueron físicamente, algunas carpas estaban con bienes, o sea, estaban ocupadas con otra cosa, eran bodegas, digamos así. Y otras había personas, efectivamente. Pero son distintas realidades que han ido tratando de ir resolviendo. Esto es muy exigente todo esto, porque esto no es que esté hecho, no es que haya una fábrica ahí. Hay que buscar todo a rehacerlo. No, pero lo que pasa es que, probablemente, ministro Carlos Monte, lo que pasa es que sobre este gobierno del cual usted es parte, ha habido también, ¿no es cierto?, una crítica que se extiende y que tiene que ver con la poca capacidad que ha tenido para gestionar. Usted lo sabe. Para gestionar recursos, algunos ministerios, para gestionar conflictos. O sea, ha habido una crítica que se instala respecto a la gestión. Entonces, probablemente tiene que ver con eso. Y porque, claro, las imágenes que uno ve también son de personas que siguen viviendo situaciones muy, muy precarias, pero además con frío, expuestas, y expuestas también a la delincuencia. Expuestas también a tener que defender sus terrenos. Entonces... Eso es un factor bien importante. Si usted mira la historia, en el gobierno de Alessandri había campamento de tránsito. En el gobierno de Frey también hubo cuando venía la migración del campo a la ciudad. Después, en el gobierno de Allende también había campamento de tránsito. Hoy día las familias no están dispuestas al campamento de tránsito. ¿Por qué? En parte porque quieren cuidar lo que tienen. O sea, el terreno que no se lo van a tomar cuando hay una cierta fragilidad en la situación de propiedad. Eso no se ha podido hasta ahora. Y nosotros tratamos de hacerlo, porque no es lo mismo tener el gobierno... En el terremoto del 27F también fue con campamento de tránsito. Hubo hartos problemas, porque se juntó gente de distintos lados, mucho conflicto. Es difícil. Ya, pero entonces, volvemos de nuevo... Ha cambiado el hábito de las personas, quiero decirle. Ya, no es un problema de gestión del gobierno, que todavía hay agentes que no tienen... Siempre en todo, en todo hay problemas de gestión. Está en la casa... Pero lo que dice la Claudia es cierto, buen ministro. Usted sabe que había... No, se está sacando a la pelota. Había una especie... Hay una crítica, y de hecho el propio presidente Gabriel Boric lo ha respondido en algún minuto, a la crítica a la gestión de este gobierno. A que ese es su gran problema. Por eso le pregunto si ha habido falta de gestión o problemas de gestión en la reconstrucción, en la tensión de esta emergencia. Considerando que estamos en el mes de mayo, 16 de mayo. Han habido momentos bajos, porque no se encontraba la... Después se ha recuperado y después... Y hay viviendas de 1.619, viviendas que queden un porcentaje en malas condiciones. Se construyó para los atletas del Panamericano estas torres. El día viernes en la noche una torre completa se mojó, se salió por todos lados. Y se mandó el día sábado, había 90 gafites arreglándolas. Y había quedado mal una soldadura. En general las obras quedan. Estas obras que son hechas muy a la carrera, instaladas muy a la carrera, tienen un riesgo un tanto mayor. Son de buen estándar, son. Y la instalación, en varios casos... Bueno, los que tienen que responder por toda esta instalación son las empresas, porque no es el Estado que las hace. El Estado las contrata. Ya, pero... A precios muy altos. Pero el Estado, claro, pero el Estado tiene que fiscalizar, digamos, que sean de buena calidad y que respondan a todos los estándares. Totalmente, tiene que fiscalizar y tiene gente para eso. Lo que quiero decir es que esto no es una organización preexistente. Que se construye una organización para responder a una emergencia en un estado de emergencia donde hay dificultad para entrar y todo lo otro. Me quedé con la pregunta pendiente que se la hice, pero no llegamos a eso. ¿Cuántas de las viviendas definitivas están en proceso de o en construcción o no se ha construido ninguna? Mire, del total, nosotros, las 4.500 viviendas, que son las que más o menos las que tenemos como meta para construir, hacer nuevas viviendas, estas las separamos todo el territorio en 17 polígonos. Y cada polígono tiene cosas, realidades muy distintas, sociales, de niveles de vida también, de situaciones culturales, de experiencia, trayectoria. Unos están en zonas consolidadas de viviendas construidas incluso por el propio Ministerio de la Vivienda y otros están en campamento. Hay distintas realidades. De esto el total son 4.500. En cada zona se va haciendo distintas cosas. Hay un polígono que se han construido ya cuatro viviendas industrializadas para que las personas las vean y las valoren, porque esto es nuevo. Y eso ya está, y ahí vamos a incorporar 30 más ahora, están en proceso. Tenemos el caso de Villa Alemana, que al final de las 40 viviendas dañadas se reducen a 9 porque el resto eran segunda vivienda, otras cosas. Y esas 9 están listas para ponerse todos los días. Ya están seleccionadas, fueron las personas a ver, llegaron allá, hicimos incluso una exposición de vivienda industrializada en el sector. Llevamos las empresas allá que pusieran en el Pue para que todo el mundo las conociera. Tenemos también en este momento avances de otras cosas. Estamos, ayer por ejemplo, estuvo Sacir, una empresa grande, porque estamos construyendo en un sector que no es destruido, sino que no está destruido porque hay gente que está viviendo en zonas de riesgo. Entonces esas personas de zona de riesgo no pueden construirse en zona de riesgo y estamos preparando para después. Pero si usted me dice la suma, yo no voy a dar una suma así global, porque estamos... Pero si me dice lo que... Nosotros esperamos que a fines de este mes tener por lo menos una en cada lugar. Uno cada uno de los 17. Una vivienda en cada uno de esos 17 polígonos. Pero esperamos que más. En otros casos, por ejemplo, en el caso de la olivara, en otros casos lo que se está haciendo en etapas previas, que es demoler. Y 18 mil millones dedicados a demoler. Y son empresas del MOPES. Y después los modelos hay que conversarlos con las familias. La experiencia, las reconstrucciones que no se hacen con la organización, con las familias, que no es fácil. Y para tomar decisiones oportunas, eso no resulta. Y tenemos autoconstrucción asistida. Hay mucho en autoconstrucción asistida. Y la autoconstrucción asistida tiene un subsidio de 1.200 UF. O sea, no es nada de poco el subsidio. El problema es que hay que hacerlo bien. Tiene que ser con profesionales que lo asesoren para que quede bien. Ministro, esto tiene que ver con construcción. Pero también tenemos otra realidad que solo crece. Y es la realidad de los campamentos. Porque eso también es parte de la crisis habitacional que vive el país. Y que pareciera ser que se ha enquistado. No estamos hablando, cuando uno habla con la gente de techo, lo que usted recuerda de las medias aguas, hubo un minuto en que Chile, y no, hablo del siglo pasado, dejamos de tener campamentos. Pero hoy día estamos hablando de 1.432 campamentos. Y en estos 1.432 campamentos no se trata solamente de que se reedita una vía en comunidad, sino que también se está generando mucha situación compleja en crimen organizado. ¿Cómo se resuelven estos campamentos? Porque pareciera ser que ya el Estado, no sé si tiene capacidad de poder movilizar y hacer un cambio en esta línea. Mire, hemos tenido campamentos siempre. Sí, yo sé, pero no 1.432 y de esta característica no. Bueno, llegamos a mil y tanto, pero... Pero de esta característica... Quiero recoger lo que usted dice. O sea, cuando vuelve a la democracia había más de mil familias sin vivienda. Sí, y mucha pobreza, pero ese es otro Chile. No, es que fue parte, y eso era un campamento en otras partes, de otras maneras. Eso se atacó, ¿cómo? Con un shock de oferta de viviendas, de viviendas de calidad baja, por distintas razones. Y se resolvió, se resolvió en un tiempo. Pero inmediatamente se volvió a formar. Entonces, yo quiero partir de la parte más de fondo. ¿Qué explica que en Chile hayamos llegado a este nivel en el periodo que Chile más creció? Cuando pasamos de 5.000 dólares per cápita a 25.000 dólares per cápita, se desencadena esto y tenemos... Aquí hay pobreza, aquí hay desigualdad. Esos son factores que influyen. Y también hay un problema de la cantidad de viviendas que se es capaz de producir. ¿Y dónde parte el problema de la vivienda en Santiago? Paraíso y Concepción. Esos son los tres lugares donde... ¿Y por qué? Porque la tierra es la más cara acá. El costo del valor del suelo... El valor del suelo en muchas construcciones representa 50% el valor de la vivienda. O sea, en ese nivel estamos. No en todos los casos, pero en muchos. Entonces, se produce esto. Las políticas no se adecuaron. No digo el gobierno de Piñera, sino que lo anterior y todo. Entonces, se adecuaron al déficit que se iba construyendo. Y además de esto llega la mayoría de las migrantes, la cantidad de personas que salen de las casas producto de la pandemia, ¿no es cierto?, que estaban de ahí llegados y salen y buscan otros lugares. ¿Y cómo se enfrenta a esto? Lo primero es producir viviendas regulares para los planos regulares. Porque si la cantidad de viviendas que se producen es menor en la demanda que va creciendo, estamos con un problema. O sea, ¿qué hace este gobierno? Dice aquí, no es posible resolverlo en un gobierno. No es posible. Son dos, tres, cuatro gobiernos. Y se dice, partamos con una meta de 260.000 viviendas, de las cuales estas 260.000 se entregan a las familias. Pero ya, tenemos esa realidad. Es que para llevarlo a algo que usted maneja bien y que tiene que ver con la política misma, los tiempos de la política y los tiempos de la construcción no parecen ir de la mano de los tiempos de las urgencias sociales en ese sentido. Porque mientras usted dice, vamos por las casas definitivas, estos campamentos se enquistan. Y movilizarlo y moverlo después es mucho más difícil. Y en ese sentido, ¿no tiene una sensación de impotencia de que no va a poder probablemente producir la cantidad de viviendas que usted mismo se trazó cuando asume como ministro? Y esto mezclado, y ya vamos a ir a eso, con los casos de corrupción que hemos visto. Porque eso también hiere. No, mire, nunca pensamos que se iba a resolver el déficit de vivienda en este gobierno. Aquí se habló de un 40%. Pero lo fundamental es que no siguiera creciendo. Eso es lo fundamental. Lo segundo, los campamentos como tales, nosotros tenemos una política de dirigir a los campamentos mismos que algunos van a quedarse donde están por distintas razones de historia, de propiedad del suelo, de distintas ubicaciones, en fin. Y otros tienen que tratar de entrar en los caminos regulares de acceso a la vivienda. En esto que nosotros estamos tratando de conformarlo en barrios, pensábamos llegar a 20.000, yo creo que vamos a llegar a 20.000 familias, yo creo que vamos a llegar a cerca de 8 o 10.000. Eso va a ser que, no creo que avancemos más. Esto no es poco respecto a lo que es la historia de personas que salen, no es fácil. O sea, sacar de los campamentos de entre 8 a 10.000 familias? No, significa que en el campamento Constancia de Antofagasta, que vivían, no sé, 600, 700 familias, por distintos análisis nuestros, en ese lugar deben seguir viviendo las personas. Entonces tenemos que urbanizar, regularizar, establecer los lotes, así den las propiedades. ¿No es un incentivo perverso eso, ministro? Estoy pensando en que, obviamente, la gente que está postulando que a veces se demora 10 años en llegar a su casa definitiva, dice, yo lo hago por el camino regular, me demoré 10 años, y el que llega y se toma un terreno, está ahí y además le compran el terreno, le lo regularizan y ahí se queda. Bueno, el problema es que... No, si tiene razón usted, pero lo que pasa es lo siguiente, que hay que tomar opciones, y aquí hay algunos que son de 35 años, campamentos que llevan años. Hemos optado por los más antiguos en esto, y que además reúnen condiciones y que además se tiene el suelo. Yo estoy de acuerdo con usted que a mucha gente le irrita a decir, mire, estos que están postulando y por aquí y por allá, y a nosotros no nos responden. Ministro, perdón que le interrumpa, pero estoy viendo noticias de último minuto de pobladores que están instalando un campamento en Mapocho, dicen, exigen solución habitacional. Y estamos viendo, ¿no es cierto? En la ribera del Mapocho. En la ribera del Mapocho. ¿De qué comuna es? Son de Piñalolén, de la Hermida. Ya, ¿y qué se hace con esto? Cuando le exigen solución habitacional, ministro Carlos Montes. Ahora ya. Claro, ¿qué solución o qué respuesta le da? Mire, nosotros, la diferencia que tenemos ahora es que tenemos un plan. 400 familias son. Sí, pero sí los conozco perfectamente. Hay mucha necesidad y la comuna que más respuesta es vivienda tenía en Piñalolén. El problema es que hay una capacidad de organización y otras condiciones que le permiten tomar iniciativas como esta. Esto ocurre casi todos los días y ocurre en la puerta de mi oficina casi todos los días. O sea, esto es... Porque hay familias que llevan mucho tiempo sin vivienda y requieren vivienda. Si eso no es... O sea, y hay además vacíos todavía en la política habitacional que a un determinado segmento no está respondiendo adecuadamente. ¿Qué hemos hecho nosotros? Producir esto. Estamos tomando medidas para aumentar la oferta y por eso industrializar. Estamos también en un banco de suelos, trabajando por construir un banco de suelos, porque no se construyen viviendas sin suelo. Estamos tratando de resolver el problema, ligarlo al mercado financiero, al mercado capital, que ha sido un tremendo problema y ahora se nos provocó lo contrario porque los bancos dejaron de prestar y al no prestarle a la empresa... ¿Están coñetes los bancos? Bueno, digamos coñetes, pero... ¿Pero usted coincide con lo que dijo el presidente Ariel Boris? Absolutamente. Ellos tienen un diseño bajo supuesto de que la economía va a entrar a una crisis tal que no podía correrse el riesgo que implica prestarle a empresas serias de respaldo. No se podía hacer, con lo cual han provocado un problema al sector. Porque hay que recordar que los bancos, digamos, esto no es por voluntad propia que prestan o no prestan, sino que por un análisis de riesgo y además tienen que cuidar... Miren, miren. Tienen que ponerle y cuidar, digamos, los fondos de los ahorrantes. Le voy a hacer una crítica al Banco del Estado. A ver, ya. Nosotros estamos tratando de que la rentabilidad de los proyectos de vivienda sea más razonable. En algunos casos estaba muy alta. Entonces, que baje. Bueno, van al banco a pedir un crédito. Entonces le dicen, ¿qué rentabilidad tiene el proyecto? Y dice, el proyecto tiene 6, 7% que está dentro. Entonces el banco le dice, es muy poco, no le prestamos. O sea, no sé si me explico. O sea, y eso es empresa sólida, con mucho respaldo, con mucha fuerza, que no tienen riesgo ahí. Pero esto, yo esperamos que en los próximos tiempos cercanos se modifique. Si esto no se modifica, el plan tiene riesgo. O sea, nosotros estamos claros. Ahora, ¿usted necesita que los bancos flexibilicen las condiciones para entregar créditos? Y que se abran a diferenciar realidades que evalúen empresas y no proyectos. Varios factores. Eso lo hemos dicho una y otra vez. Además, quiero decirle que el Ministerio de la Vivienda... ¿Pero lo he conversado con la banca? Sí, lo he conversado. Varias veces. El Banco, el Ministerio de la Vivienda, de todo su presupuesto, que son 5 mil millones de dólares, 1.200 millones de dólares son préstamos a las empresas para que produzcan. Porque el sistema bancario no tiene la profundidad para responder a esto. Pero lo que tenía antes que era un complemento a esto y ya no lo está cumpliendo. Hablamos con el Ministro Carlos Montes aquí en Pauta de Análisis. Quedan muy pocos minutos, Ministro, no puedo no preguntarle a usted. Ayer en una radio amiga decía que su hipótesis respecto del famoso caso Convenio que le ha penado hoy, no sé si dejará de penarlo hasta el fin del gobierno. Hasta el fin de mi día. Hasta el fin de su día. Pero claramente le pena. Eso viene el gobierno. Y el tema que usted dice que finalmente usted aterrizó en la hipótesis de que lo que había era un proyecto para contratar personas para hacer política. Pero lo que vemos cuando vemos los montos que se investigan desde la Fiscalía es que los montos que se investigan respecto del Ministerio de Vivienda suman sobre 12 mil millones según ha detallado el fiscal anticorrupción Eugenio Campos ante la Comisión Investigadora. Entonces estamos hablando de 12 mil millones. Es una barbaridad. Déjeme explicarle porque él está hablando de la cantidad de recursos que el Estado le dio en proyecto a las fundaciones. Total. Sí, en total todas las fundaciones. De hecho no fueron 12 mil son 19 mil millones. Nosotros hemos trabajado los 19 mil millones. Pero las investigadas son 12 mil. Es que está todo investigado porque es una madeja porque son las mismas empresas de salud. Claro, es un desagregado que hace el fiscal en la Comisión Investigadora. Sí, pero yo creo que ellos no tienen por qué tener toda la información. Nosotros les vamos a entregar ahora un detalle. De esto, no todo tiene que ver con esto que yo digo, esta hipótesis, que para contratar gente va a influir, digamos. Usted decía el caso solo de democracia viva. Básicamente. Aunque me ha bajado alguna duda ahí porque hay un par de fundaciones allá en el norte que podrían ser algo complementario. Pero además de esto, nosotros tenemos fundaciones, por ejemplo, en O'Higgins, que no era para hacer política. Era para enriquecerse los que estaban en esto y hacer las cosas a medias, digamos así. Y tenemos una fundación Arquiduc, que viene de la época del gobierno anterior, otra vinculada a gente de Renovación Nacional o ex, y otra gente vinculada al Partido Socialista. Después tenemos a gente que es rara, que es procultura, que es un señor que hace lo que quiere donde quiere y hace algunas cosas bien, parece. Alberto Larraín. Y después hay otra en red, por ejemplo, que otra señora artista que va y tiene recursos por otro lado y harta plata a todas estas cosas. Sumado a todo esto, en este momento nuestra preocupación está alrededor de 3.000 que tenemos que ir decantando, decantando, pero que no todo, en el caso de Democracia Viva, lo que les falta por pagar a ellos directamente como tal, no son 92 millones de pesos. O sea, eso es lo que les falta a ellos. Ya, y si no es tanto. O sea, es una proporción baja de esto porque, o sea, cuando se hizo esta denuncia tuvo una gran ventaja que se detuvo oportunamente. Si esta denuncia no hubiera llegado desde los funcionarios no se habría sabido y se detuvo antes que creciera esto. Ministro, y usted que conoce el tema de la vivienda, antes estuvo, cierto, como senador siempre encima de este tema, ¿tiene algún mea culpa que hacer por la falta de fiscalización, tal vez, porque esto se le pasó por las narices, ¿tiene algún mea culpa que hacer en el caso del Ministerio de Vivienda? Totalmente, o sea, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Se llegó al gobierno con una crisis del descapamento, se llegó. Llegamos ahí y discutimos la política de vivienda, ¿por dónde había que hacer? Construyendo barrio era una, gestión habitacional, en fin, teníamos un diseño. Después, y así se pone a implementar, empieza a implementarse, estamos hablando del año 22, este problema se provocó en el segundo semestre del 22, o sea, cuando nos llevaba un año el gobierno. Y ahí, revienta todo esto a partir del 23 y vemos que hay un modelo que venía de mucho antes, venía del año 19, un modelo lleno de forados. Pero usted pudo haberlo sabido cuando se instaló y decir, a ver, acá hay un modelo al que le hemos tenido que poner atención para que no se siga replicando, o confió mucho. Y la gente que estaba en la operación misma no se captó que el modelo tenía tales debilidades. Y esto quiero decir, de todos los programas del Ministerio hay muchos que vienen de modelos que vienen por años. Yo ahora estamos muy sensibles a captar cualquier problema de inconsistencia que tenga el modelo. O sea, yo le digo, por lo menos en el Ministerio cuatro o cinco cosas estamos estudiándolas más porque tenemos dudas de los modelos y la inconsistencia de los modelos. Esto es lo más grande que ha ocurrido como imagen en el Ministerio de la Vivienda. Esto porque es un modelo que tuvo mucho impacto en imagen por ser con personas que están viviendo como en campamento. Estamos hablando talo. Claro, una frescura en los sectores más... Lo que quiero decirle ¿cuánto representa el presupuesto esto del Ministerio? Esto acaba en 0,3% del presupuesto. Eso es el presupuesto. Pero afecta la confianza. Y afecta para el Ministerio y lo afecta también para usted porque todavía... Por supuesto, si esto yo no... Mire, yo podría haber salido arrancando al comienzo porque era una posibilidad y yo soy porfiado y en mi vida la he dedicado. Si me meto en algo lo quiero sacar adelante y quiero terminarlo. Varios quisieron sacarlo de hecho. Algunos quisieron sacarlo de hecho y usted no cedió. No. Ministro, ¿cuánto tiene el cálculo de cuánto a estas alturas en el caso del Ministerio de esos fondos se malversó? O sea, ¿cuántos de los fondos transferidos a fundaciones a distintos proyectos se usó mal? No tengo la cifra exacta. Creo que una parte todavía es posible de recuperar. Todavía sí se hace bien y el contralor anterior dijo que no se podía recuperar. Lo peor que podría haber dicho pero Pro Cultura tenía en una cuenta 600 millones y de repente la sacó cuando la fiscalía salía ahí encima. Ese tipo de cosas hay que recuperar. ¿Cuánto se ha recuperado? ¿Cómo? O sea, no le puedo decir exactamente pero nosotros que hay muchos que se rindieron antes de los 19.000 millones estaban rendidos. O sea, usted puede reducir esto de los 19.000 estamos cerca de 2, 3.000 millones que no están totalmente perdidos. Ya, o sea, se podrían recuperar cerca de 3.000. Mire, ¿qué ocurre? En Antofagasta tenemos un equipo trabajando allá porque se van las obras y las obras en algunos casos que estaban declaradas que existían vemos que no existen. Y en otras que hay obras distintas a las que se habían concordado. Entonces, el problema es clarificar eso. En las que no existen va a haber gente sancionada. En las que sí existen hay que ver por qué se cambió y se cambió razonablemente pero no se dejó la constancia formal. ¿Entiendes? En el caso de la Metropolitana también tenemos algunos problemas de que hay algunas obras que no están declaradas oportunamente pero hay obras y otras que están atrasadas y no se hicieron las rendiciones pertinentes o no se las revisaron. O sea, nosotros creemos de que todavía falta algo por hacer y en eso estamos de cabeza. Bueno, el tiempo. Sí, nos quedamos ahí con muchas preguntas pero bueno, tendremos otras oportunidades. Ministro Carlos Montes, muchas gracias por venir además por visitarnos aquí en la radio. Muchas gracias. A mí la verdad que no me gusta mucho hablar de convenio pero creo que es necesario como estuve mucho tiempo que no podía hablar. Ahora está hablando. Ahora estoy empezando a hablar y ella a veces me llama y yo le digo que no pero ahora... Y ahora usted dijo ya, ya. Cobrando aquí. Gracias Ministro Carlos Montes por estar aquí en Pauta.